¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de el portal veracruz.com. Bienvenidos, ya es lunes 25 de noviembre. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara. Muy buenos días a las personas que nos siguen a través de nuestra página. Yo les recuerdo que también están nuestras redes sociales, donde podrán estar siguiéndonos y recibir nuestras actualizaciones. Y también pueden checar nuestra versión impresa, el portal Veracruz, donde podemos encontrar información. Dice, como parte de la nueva estructura de la Secretaría de Desarrollo Social y del fortalecimiento de las áreas de atención a los grupos originarios de Veracruz, el titular de la dependencia, Alberto Silva Ramos, tomó protesta a Domingo Ramos Juárez, Elizabeth Pérez Luis y Valentín Arrieta San Román como subsecretario de Asuntos Indígenas, directora general del Programa de Desarrollo e Integración en las Zonas Serranas y la población indígena y director general de Vinculación para el Combate a la Pobreza, respectivamente. La Secretaría de Protección Civil mantiene la alerta gris debido a la presencia del Frente Frío Nº 14 y a las condiciones de saturación del suelo en gran parte del estado, así como el nivel que registran los ríos en el sur del territorio veracruzano. Ahora vamos con Mara, que ya nos tiene preparado el reporte del estado del tiempo. En el portal Veracruz también le presentamos la condición meteorológica para el estado de Veracruz. Comenzamos con la zona norte, en Pánuco tendrán una máxima de 24 y una mínima de 12, con el cielo parcialmente nublado. En Poza Rica una máxima de 25, una mínima de 12 y también tendrán el cielo parcialmente nublado. Aquí en Jalapa, capital del estado, tendremos una máxima de 19, una mínima de 12 y no se confíe, salga con un paraguas ya que por las tardes esperan lluvias. En el puerto de Veracruz una máxima de 24, una mínima de 19, con el cielo parcialmente nublado. Y en Coatzacoalcos una máxima de 25 y una mínima de 21. Este lunes vemos recuperación de la temperatura, pero hay que tomar sus precauciones ya que se espera que por la tarde tengamos la entrada del Frente Frío número 14. Esto es todo, continuamos con más en el portal. El gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa está comprometido con los jóvenes emprendedores, afirmó el titular del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Rocha. En su visita a la región de los Tuxtlas, acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Eric Borres Blesa. Culminó el trabajo de todo un año de organización, gestión y promoción cultural que el Patronato Pro Huapango y Cultura Huasteca, ACE, presidido por Santiago Pérez Gómez, realizó para celebrar la 24ª edición del Festival Anual del Huapango, Encuentro de las Huastecas. Pues hemos llegado al final de este espacio informativo, yo les recuerdo que nos pueden seguir mañana a partir de las 10 a través de nuestra página www.elportalveracruz.com También recuerden visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, para estar al 100% con la información del Estado de Veracruz. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana aquí en el portal. ¡Gracias!